Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Acuarios GCM y en el día de hoy la intención es hablar del acuario de bajos requerimientos pero sobre todo aprovechando que lo tenemos montado y quedo pendiente un poco hacer la idea, la comparativa entre altos y bajos requerimientos y sobre todo basado un poco en mi experiencia puesto que este acuario pasó de altos a bajos y además en su día pasó de bajos a altos, por lo tanto con todo eso pues tengo una serie de cosillas que comentaros que la intención sencillamente es que os sirvan de referencia, de idea y de apoyo dado el caso. Primer punto, hablemos de los parámetros pero parámetros del agua, vamos a empezar a separar parámetros del agua y parámetros del abonado, ¿qué diferencias o similitudes hay por ejemplo entre altos y bajos requerimientos? En este caso concreto ninguna, los parámetros son los mismos, ¿por qué? porque son los mismos peces y hay que respetar los parámetros de los animales que queramos tener, en este caso GH, KH y PH por ejemplo son muy similares por no decir exactamente idénticos, si hay alguna diferencia es por la diferencia que haya de esta finalidad del agua y cosas muy mínimas pero la intención es que sea lo mismo porque en este caso sea altos o bajos requerimientos, lo que priman son las necesidades de esos parámetros químicos del agua de los animales que queramos tener los proyectos, ¿tienen por qué ser iguales o no? va a depender del proyecto, ya no de que sea altos o bajos requerimientos. Segundo aspecto, el CO2, la inyección de CO2 a los acuarios, ¿es necesario en bajos requerimientos? No, ¿yo lo uso? Sí, ¿es necesario en altos requerimientos? Sí, siempre y ahora hacemos las matizaciones, el CO2 igual que he dicho antes de los parámetros pues vamos a dividir dos funciones que también tiene, por un lado la que todos conocemos usamos que es la de usarlo como fuente de carbono, muchas veces hablaremos después del abonado y estas cosas pero la principal fuente de abono es el carbono, no lo olvidemos nunca ¿vale? es la base de todo, carbono más luz fotosíntesis, sin eso no tendríamos altos requerimientos, pero a su vez el CO2 tiene otra propiedad que es que nos acidifica el agua, por lo tanto en este caso para este tipo de acuario que es amazónico, aunque no sea estricto, la acidificación de un agua ligeramente ácida es fundamental, ¿formas de conseguirlo? ¿es necesario el CO2? No, por ejemplo yo también en uno de los filtros tengo algo de turba, pues entre la turba y un poquito de CO2 que le pongo consigo esa acidificación, mi consejo sobre todo los que vengáis de low-tech o bajo requerimientos seguramente algún día pues queráis ir a altos requerimientos, por tanto no es necesario pero si os vais familiarizando con el CO2, hacéis durante ese tiempo de tener bajo requerimiento antes de pasar a altos, pues os hacéis con el equipo de CO2, os vais probando a jugar, a inyectar, cómo os hace todo eso y hacéis ese gasto, pues el día que lleguéis a altos requerimientos por lo menos pues ese gasto lo tenéis hecho previamente y es un pasito que tendréis adelantado y que estaréis más cerca a aquel que quiera pasarse a altos requerimientos ¿vale? esa es mi opinión. Siguiente aspecto, filtración, hay mucha diferencia pues yo cuando empecé con este acuario en bajos requerimientos la primera vez tenía un solo filtro de 1050 litros teóricos a la hora, unos 350 litros reales, para bajos requerimientos se apañaba bien, en altos requerimientos pues un segundo filtro, aquel vídeo que dice el primer vídeo de debut del canal, pero bueno al final tener unas tres veces reales, reales no teóricas sino reales esa filtración y en bajos requerimientos lo sigo manteniendo igual y la verdad es que el acuario va de escándalo, por lo tanto mi consejo es que independientemente de altos o bajos requerimientos, cuanto más filtración siempre en la medida de lo posible y en la medida de las posibilidades de cada uno pues mi consejo es que adelante. Si empezáis en bajo requerimientos pues empecéis con un filtro, cuando vayáis pudiendo pues os hacéis con el segundo y ya cuando vayáis el paso a altos requerimientos pues estaréis seguramente la filtración aceptable, idónea o ideal para el caso del proyecto. Iluminación, para mí este sí que es el factor más determinante y diferencial entre altos y bajos requerimientos porque al final las plantas se estimulan con la luz y si no tenemos esa principal fuente de luz que mueva todo ya ni CO2 ni abonado ni nada, la luz es lo que va a mover o va a hacer la diferencia fundamental si tenemos que poner la categoría de llave del proyecto o algo ya lo digo de iluminación. Consejo, a no ser que tengáis muy 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 claro que no vais a pasar nunca altos requerimientos, gastaros dinero a la pantalla porque pues si no lo hacéis antes lo vais a hacer después y si lo hacéis después va a costar más porque primero vais a comprar la de bajos requerimientos y luego no os va a valer. A diferencia si hacéis la inversión antes como es el caso de esta que yo la compré porque no me valió de bajos a altos requerimientos ya tuve que hacer el gasto por eso lo digo hablo de la experiencia como veis antes la tenía 100% altos requerimientos ahora la tengo al 35% la tenía antes a 30 la he subido un poquito al 35% me vale perfectamente para bajos requerimientos al final es un tema de cuándo y cuánto queremos gastarnos el dinero pero ya os digo si algún día tenéis pensado pasar altos requerimientos no escatimes la luz porque antes o después os va a tocar pasar por ahí y si la compráis primero en bajos os va a tocar comprar dos veces vale. Las plantas, las plantas es otro de los factores como hemos dicho porque sí que las plantas de más exigentes el luz en este caso no se van a adaptar bien a los por lo que hemos dicho del tema de la eliminación limitante a los aguarios de bajos requerimientos a diferencia aquellas plantas de bajos requerimientos si se van a adaptar generalmente más fácilmente a altos requerimientos al final como veis el ejemplo que tenéis aquí familias de chinodorus familias de criptocorines musgos helechos anubias son plantas ideales para estos tipos de proyectos fáciles de mantener con una iluminación tenue están bastante sanas e iluminación tenue no escasa a ver estamos hablando de unos 20 lumen litro entre 15 y 20 no menos de eso tampoco vale sino al final no va a ser ni requerimientos mínimos ni para la planta menos exigentes tengamos un poquito de sentido común en estas cosas y el apartado final ya es el abonado en bajos abonados muy mínimos que ahora vamos a entrar un poquito más en detalle en altos requerimientos abonados sí o sí porque como he dicho luz carbono y a partir de ahí npk macros micros todo lo que queramos vale en bajos requerimientos necesaria el abonado si el acuario está equilibrado entre los peces que tenemos la alimentación lo que produce y lo que consume las plantas no es necesario complementos siempre son adecuados y en este caso llevamos del segundo al tercer mes de proyecto y al hacer los cambios de agua pues alguna hojilla visto por ejemplo un poquito amarillar pues no pasa nada le he hecho un poquito de o de sichen de florís o del de azó o de lo que te o sales he hecho un poquito de todo para que para que no falte también os digo que no agotes porque en este caso hay una de las cosas también diferencias fundamentales entre altos y bajos requerimientos es que en bajos requerimientos no aplica como tal la ley de redfield ese vídeo que os dejaré en la descripción de cuando hable de ello porque porque fundamentalmente si no hay mucha luz esas algas van a tener más difícil y da igual que tengamos relación 10-1 que 15-1 que 7-1 les va a costar mucho más siempre que esté todo lo demás correcto por lo tanto yo sí que por ejemplo este último cambio de agua pues le he echado un tapón 4 o 5 mililitros de florís y sichen pues al final le echo un poquito de todo por si faltara de algo no es limitante ni tengo que estar asesinado como es el caso por ejemplo de los altos requerimientos en los que sí que sería un control más preciso de cada uno de los parámetros porque todo lo que no aproveche las plantas con esa fuente de luz y de carbono que también tenemos lo van a aprovechar si no la salgas vale ese es mi consejo y dicho esto pues espero que os haya gustado el vídeo es un vídeo un poco con la intención de aconsejar como siempre digo al final cada uno sois dueño de lo que hacéis en vuestras propias casas mi intención es la más sana del mundo sencillamente compartir mi experiencia espero que os sirva de ayuda si es así pues ya me lo diréis vuestros comentarios dejar vuestro me gusta lo que siempre digo quien le apetezca que no esté suscrito que se suscriba al canal pero lo importante siempre es pasar un buen rato aprender y disfrutar con este hobby nos vemos en el próximo vídeo hasta luego amigos